Señoras y señores, ¿cómo están? Una vez más aquí en Estadio Conveniente y una vez más con Armando Ríos, Peter. ¿Cómo estás, mi hermano? Yo, encantado de estar aquí contigo. Por tercera vez. Pues sí, padrísimo. Pero es la primera como, ya como candidato independiente. Ya como aspirante independiente. Querías. Casiamente a registrarnos, ¿no? La vez pasada querías. Así es, Ana. Y ya estás listo. Ya, puestos, puestos para el primero de abril y para salir a ganar. A ver, platícame, a ver, ¿cómo van las cosas, Armando? Bien, mira, ha sido un ejercicio interesante. Primero salir a buscar las firmas en toda la república, conseguir 22 estados, hacer alianzas desde hace, pues, 13 meses que llevamos trabajando esto y lograr un crecimiento potente ahí con las alianzas que hicimos y poder tener la totalidad de las firmas que va a estar revisando el INE. Estoy muy contento porque, pues, el trabajo está dando resultados y ahí vamos. ¿En qué lugar o en qué estado te habrá ido mejor para ti? Bueno, Guerrero, que es, digamos, donde tenemos una base desde hace mucho tiempo, que yo soy senador con licencia de ahí. Y me parece que otros lugares donde me había tocado trabajar como Morelos, obviamente Michoacán, Oaxaca, Chiapas, la propia Ciudad de México, que es un lugar que nos dio un buen apoyo, pues, nos permite pensar que estamos listos para la contienda y listos para salir a ganar. Fíjate, hemos entrevistado a muchas personalidades, entre ellos candidatos ya, y hablan muy bien de ti. ¿Cuál es tu objetivo en esta campaña? Pues, bueno, yo cuando te subrayo que salir a ganar es porque creo que es perfectamente viable que un candidato independiente gane. Ayer estaba yo en la bancaria y les presentaba precisamente que, pues, más o menos el 50% de los votos, 50%, yo sé que ahorita se ven encuestas y etcétera, etcétera, y todos andan tratando de jalar a hueso molino, pero hoy el 50% de los votos, entre los que no están definidos, los que están inciertos y los que podrían votar por un independiente sería el 50% de la elección. Entonces, ¿hay perfectas condiciones para que un candidato que haga una buena campaña salga a ganar? ¿Tú crees? A ver, por los números que veo muchas veces pueden estar maquillados, otras veces no, pero con las encuestas que yo veo, que pueden ser de diferentes, y si sacas un promedio, sí estamos hablando de que los partidos, vamos a llamarle de esa manera grandes, tienen mucho más porcentaje para ganar que los independientes. Pero tú le ves, como me dice ahorita, posibilidades de ser uno de los candidatos o de ganar la presidencia. Sí, sin duda, porque mira, hay más o menos un 40% de los votos que hoy no están decididos, digamos, que están ahí en juego y que van a ser parte de lo que la campaña pueda generar y que pueda jalar. Claro, ahorita estamos viendo que los partidos tratan de posicionarse, que si hay un puntero que ya no va a ser, digamos, cuestionable, etcétera. La verdad es que no, una campaña es para eso, y tres meses es muchísimo tiempo para poder presentar algo nuevo, una alternativa distinta. Algo sobre todo, pues que lo saque la terrible hueva que ha significado, estas propuestas partidistas que, bueno, ustedes vieron las tres campañas, fueron de super hueva, ¿no? Y de atirarse unos a otros, ¿no? Si propones nada. Estarse tirando lodo y quién es el peor, o sea, lo que no podemos permitir es que esta elección sea, hay que votar por el menos malo, ¿no? Esta es, hay que salir a posicionar al mejor candidato. Y obviamente, pues creo que puedo ser yo. En el peor de los escenarios que no ganarás, ¿qué te gustaría dejar como legado, Arbán? Bueno, hay que sembrar, sin duda alguna. Yo estoy convencido que se puede salir a ganar, ese es el esfuerzo y yo voy por eso, ¿no? Yo le quiero quitar votos a todos los partidos y obviamente construí una propuesta fresca, distinta, nueva, horizontal, mucho más abierta. Pero creo que eso es lo que se requiere hoy. Hay que sembrar también un nuevo tipo de liderazgo. El liderazgo vertical, ese que representan los partidos políticos hoy, la verdad es que ya no le da, ya no le es funcional a México. Y sembrar algo que pueda ser más a campo de suelo, así como funciona el WhatsApp, así que todo el mundo usa WhatsApp y todo el mundo podemos estar interactuando en un chat de manera mucho más horizontal, es el tipo de liderazgo que hay que sembrar y me parece que es la visión que hay que tener, es lo que hay que sembrar. Ahora, de los candidatos que están ya ahí, ¿quién sería más o menos de tu idea, o que digas, bueno, este cuate más o menos piensa igual que yo? ¿Alguien se acerca? Mira, yo tengo, bueno, digamos, depende de los momentos en mi vida. Yo estuve en la PRD, me tocó hacer campaña con Andrés Manuel hace seis años, yo ya me siento en una distancia muy fuerte de lo que él plantea en esta ocasión, por eso decidí renunciar a no estar en ese proyecto. En el frente, digamos, es como una mezcolanza ahí medio que no logro entender, no logro entender, es como un tamal mal amarrado. Y que fracturaron, por ejemplo, Anaya fracturó para mí a Acción Nacional. Y digamos, es una sumatoria de cosas que no logra tener una visión muy clara, pero pues me ha tocado trabajar en algunas cosas cuando Ricardo era diputado, pues tener algunas coincidencias legislativas con él. En el caso del PRI, pues no me gusta la corrupción, la impunidad que representa ese partido, creo que hay una revisión de la sociedad y que las cosas el PRI las ha hecho mal. Pero pues con José Antonio lo conozco hace mucho tiempo, es alguien con quien me ha tocado tener mucho trabajo de distinta naturaleza, él era el encargado de la financiera rural, yo era el secretario de desarrollo rural en Guerrero hace muchos años, desde entonces lo conozco, me parece una persona talentosa, es una persona entregada en su trabajo. Entonces, lo que te quiero decir con esto es, no me gusta lo que representan los partidos políticos, no me gusta, no me gusta lo que representa el pez morena, es una cosa y que no entiendo, una extrema derecha con una izquierda ahí popular, extraña, un tamal mal amarrado en el frente. No es congruente eso. Sí, no me representan nada los partidos en este momento, pero los personajes que están ahí, pues yo lo respeto, me ha tocado en cada una de las dimensiones a los tres, pues tener identidad con ellos en algún momento, espero que estén haciendo todas las cosas y que salgan a hacer las cosas por el bien del país, pero yo le quiero ganar a lo que representan y creo que es lo que un independiente puede hacer, ser disruptivo en entender que cada quien estará jugando su rol, pero que lo que necesitamos es cambiar el sistema, transformarlo y es lo que un independiente puede lograr. La gente, tú le preguntas por el PRI, representa por lo que hubo en Veracruz, por lo que ha habido en Quintana Roo, pues corrupción, impunidad y desafortunadamente a Pepe pues le toca estar tras esas siglas, pero le toca también igual a un Ricardo Anaya que lo que trae es, insisto, un tamal mal amarrado donde no sabes cuál es la propuesta de izquierda, cuál es la propuesta de derecha, una cosa y medio partida y el pez morena a mí lo que me representa pues es solamente una coalición popular ahí que me recuerda mucho a ese viejo PRI echeverrista que hoy pues tampoco le encuentro mucho sentido, más allá de lo que represente cada uno de los aspirantes. Oye, Armando, dime una cosa, ¿has planteado alguna, de alguna manera, alguna alianza entre los independientes o no? Mira, yo lo platiqué, lo mandé por tuit justo todavía cuando andábamos pidiendo las firmas y yo decía, al haber visto una encuesta, que lo ideal sería tener un solo candidato. Yo lo vengo diciendo desde hace 13 meses y lo sigo creyendo, eso te permitiría contrastar de una manera mucho más fácil frente a eso que representan los partidos, Jorge. Entonces, ¿cuál es el asunto? Pues habría que tener voluntad política y es ahí donde está la bronca, ¿no? Pues digo, es difícil decirle a los otros, oigan, pues ¿quién va a declinar por quién? Pero al final de cuentas a mí me tocó conseguir más de un millón de firmas, a ellos también. Entonces, no hay condiciones en este momento para que alguien decline por otro, ya lo entendí, así lo hablé con Jaime Rodríguez, así lo hablé con Margarita, pero me parece que por lo pronto hay una manera de que juntos tengamos una plataforma para señalar lo que está mal de cómo hacen los partidos políticos, cómo compran votos, cómo trabajan de manera clientelar con la sociedad, cómo inclusive le echan mano al dinero de sus compadres para luego andarles dando contratos de obra pública o peor aún, pues relaciones con contactos criminales. Eso creo que lo podemos criticar de los partidos políticos y hay una plataforma común con la que hay que arrancar. Oye, en caso de vuelvo a que vas a decir este cuate, ¿por qué frega tanto si yo voy a ganar? Pero en caso que veas un poquito el escenario difícil, ¿tú serías, te podrías aliar con MIT, por ejemplo? No, yo no lo veo así, mira, un independiente está obligado a sembrar. Yo veo un sistema que se está acabando, que está realmente tronado. Me tocó recorrer la República, ver que hay hartazgo de la gente respecto a cómo los partidos políticos hacen las cosas y en ese sentido hoy lo que hay que sembrar es desde una agenda que claramente esté definida y que sea parte del trabajo del próximo sexenio. Una unificación de esfuerzos ciudadanos que te permite estar pues combatiendo que esa agenda se cumpla, que esa agenda se pueda realizar. Y una parte importantísima de los candidatos independientes va a ser poder destacar en el debate los grandes temas. La bronca es que los partidos pues van a andar en tratando de jalar su puntito, sus dos puntitos y se van a andar cuidando. Y la bronca es pues creo que la gente lo que menos quiere es solamente candidatos que se anden cuidando el rabo, ¿no? Exactamente. Yo siempre he dicho que cuando sea el debate ese mentado, que yo haría, por ejemplo, si soy un candidato de ese nivel y me empiezan a tirar, bombardear por acá, pa, 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 yo ni los pelearía y yo propongo pa, 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 como lo hizo en su momento, digo, a lo mejor a menor nivel, pero este, te aguasas de este, que iba en la combi, ¿cómo se llama? Ajá. Cuadre. Cuadre. Pero dime una cosa, a ver, ¿qué representa para ti o qué opinas de la guerra sucia? Hasta a veces pienso yo que hay del PRI contra la Naya. Mira, yo creo que hay dos cosas. Una, no se vale que las instituciones sean utilizadas de manera facciosa. Creo que el hecho de que sea, que hayan mandado un video ahí, además de todo, para exponerlo diciendo alguna grosería, me pareció una estupidez, ¿no? Me pareció una, realmente una cuestión garrafal porque generó todo un desánimo, una molestia, una irritación de parte de la gente. Oye, pues, si estás sacando un video solamente ahí para exponer a una persona, pues significa que estás queriendo utilizar a la institución para ir mucho más allá de la obligación que tiene la Procuración de Justicia. Pero lo que creo es que si un candidato, sea el que sea, pues va a haber seis, ¿no? Por lo pronto. Le salen algunos trapitos al sol, pues tiene que exponerlos y tiene que explicarlos porque eso es parte de la democracia. Tú lo que quieres es ser presidente de la República. Claro. No quieres ser este, el comisario ejidal de tres palos, claro, ¿no? Entonces, lo que quieres es ser una persona que esté totalmente transparente frente a la gente, que esté encuerado por parte de la sociedad y eso me parece que es el momento en el que estamos. Por eso hay que verlo con equilibrio. Ni uso faccioso de las instituciones, pero tampoco un asunto decir, pues ya no hay nada que explicar porque al final de cuentas se están utilizando de manera distorsional a las instituciones. Yo creo que Ricardo tiene que explicar cosas y se las explica, pues podremos saber con quién es con el que estamos compitiendo. Sí, porque de alguna manera no se vale que uses a las instituciones porque eso no se vale. Sí, no se vale. Y más porque eres el partido en turno, porque eso en vez de que te ayude, te perjudica, ¿no? Pero, ¿y de qué va a pasar contigo? Si no ganas, ¿te vas a seguir en la política? Si te llamas al que gane... Mira, esa ha sido mi vida. Yo tengo 45 años y 22 he estado en el sector público, he sido legislador, he sido funcionario local, funcionario federal. Yo me preparé precisamente para ser funcionario público, es lo que a mí me apasiona y es lo que además de todo a mí me realiza como ser humano a hacer. Desde donde sea yo voy a estar en la parte de incidir pues en la realidad que me rodea, ¿no? Yo como político soy alguien que me gusta estar buscando articular cosas, convocar a la gente, entonces de donde nos toque estar, pero como nos va a tocar hacerlo desde los pinos, pues vamos a estar grabando este próximo programa, tal vez unas dos veces más antes de que sea elección y después de los pinos. Se lo he dicho, en caso de que seas presidente te vamos a entrevistar una vez al año. Por supuesto. Si concuerdas. Y hasta nos echamos unos mezcales también. Sí, tienes un mezcalito de hecho por ahí que lo tenemos que echar. Nos has dejado, lo que pasa es que... En el Senado me invitaste uno. Estás haciendo estos programas muy tempranos, hermano, tiene que ser un poquito más tarde, para que no se vea mala onda. Oye, dime algo, yo de repente veo esas guerras, esas guerras sucias, todo ese rollo. Te lo pregunto a ti, por ejemplo, los medios de comunicación, más bien los medios, lo que es el área de Twitter, todas esas cosas, ¿cómo se llaman los medios? Digitales, todas las redes sociales. ¿Van a influir en gran parte en esta candidatura? Sí, sin duda alguna. Además de todo, mira, hay un sector que no ha definido su voto, y especialmente es el de los chavos entre los 18 y los 30 años, y la forma de comunicarse de ellos, la forma de entender, de revisar las noticias, de interactuar y de articularse, pues cada vez está más en el ecosistema digital, cada vez está más en sus teléfonos celulares, está más... ¿Pero tú los escuchas? ¿Estás metido en las redes? Sin duda. A ver, no hay nada más importante en este momento para el país que escuchar a la gente. Y si hay un instrumento potente para escuchar a la gente, a la sociedad, pues es esa interacción que tú puedes tener a través de las redes sociales, donde a veces te mientan la madre, donde a veces te critican, pero donde a veces te proponen, te exigen, te plantean, te orientan, y esa comunicación es la que te da fuerza y la que te puede dar una capacidad real, no solamente entender qué es lo que hay que plantear, sino cómo instrumentarlo, cómo darle seguimiento y cómo hacerlo con la gente. Es lo más potente que hay. ¿Duermes tranquilo, Armando? Sí. ¿Estás potente? Sí, pues hasta cañón, es una buena... Pues esta es una chamba fuerte, pero lo que me tiene contento y realmente animado es que hay las posibilidades de transformar en este momento al país, de unir con el corazón a mucha gente que queremos hacer cosas de manera diferente. Y sin duda alguna, la ruta independiente a mí me ha fascinado, ¿no? Me encanta la posibilidad de estar planteando algo diferente y realmente ver que la gente quiere algo distinto y que le da hueva a lo que están planteando los otros. Sí, sí, se va a ver. Mira, es que ya las preguntas que tengo aquí, de repente, una son del público y dice aquí que las encuestas te ponen, te lo tengo que decir, lejano de las preferencias del votante. ¿Te preocupa eso? Aquí está. No, jamás. Mira, yo todas las elecciones que he ganado, y digo, siempre he hecho campaña, lo más emocionante es hacer una campaña. Porque una campaña lo que estás obligado es entender, digamos, que lo que quieres es generar empatía, pero lo que quieres es generar respuestas, soluciones y que la gente ve en ti un liderazgo que le pueda ayudar a transformar su realidad. Y que si lo haces juntos, además de todo eso es lo que ahora las redes te permiten, pensarlas juntos e instrumentarlas juntos, pues eso hace chusa, eso realmente te da una capacidad de fortaleza y de energía que a mí me apasiona en términos de lo que significa hacer una campaña. Yo siempre he empezado mis campañas con 1% de intención de voto y fui el diputado federal más votado, el segundo, nada más me ganó Moreira, pues que le metió una granita adicional, ¿no? ¿Una o...? Y como senador, pues fui el tercer senador más votado. Entonces, hacer campaña es importante porque te permite rodearte de la gente, escucharlos y plantear cosas. Y es precisamente por eso por lo que estoy convencido, que habiendo un 50% de gente que no ha definido bien su voto, vamos a salir a hacer una campaña fresca, una campaña que conecte con la gente, pero sobre todo una campaña en la que la gente crea. Lo que la gente quiere ahorita no es un liderazgo vertical. Y lo que hoy ofrece López Obrador, lo que ofrece el PRI, lo que ofrece el Frente es liderazgo vertical, que es lo que necesitamos, horizontalidad, capacidad de conectar con los demás de manera abierta, de manera colectiva. Y ese es el momento de transformación. Esos son los grandes momentos en los que se puede transformar la realidad y yo creo que no hay nada mejor que estar en la posibilidad de hacerlo. Ahora, vamos a suponer, ahora en otro escenario, que ganes y seas el presidente de la República. Buenísimo. ¿Cómo te visualizas el mismo Armando Ríos Piter cuando entra a Los Pinos y seis años después que salgas igual que la gente piensa igual de ti? Sin duda. Bueno, yo creo que es además de todo el reto. Lo que tú tienes que pensar es la satisfacción con la que tienes que dejar seis años después un cargo que es, digamos, una responsabilidad enorme en un momento crítico en el que hay inseguridad, en el que hay corrupción, en el que hay desigualdad de oportunidades y en el que la gente quiere volver a creer, en el que la gente quiere un planteamiento optimista de transformación. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Seis años de servicio, ¿no? A final del día tú vas a un servicio público de trabajo, de articulación, de liderazgo, de organización, en el que lo que quieres es que México sea distinto para bien seis años después. A mí me interesa porque soy papá, me interesa porque veo mucha de la gente con la que me rodeo o son papás o son abuelos y lo que ven es que México puede ser distinto, pues una nación próspera, una nación que vuelva a ser feliz, que no solamente esté encabonada. Una nación que esté... Claro, una nación la que diga, me gusta, me siento orgulloso de este tema, de ser mexicano, de mi alegría, de mi capacidad, de los colores de mi nación, ¿no? Yo creo firmemente en eso. Para eso es la política y por eso hay que conciliar. Por eso esta elección no puede ser una elección de pleito, ¿no? O sea, yo tengo muy claro lo que le han fallado los partidos políticos a la sociedad, pero también tengo claro que se necesita un chorro de esos partidos para sacar acuerdos en el Congreso, para gobernar con los estados. El próximo presidente de la República tiene que llegar a conciliar, tiene que entender que una nación partida no va a poder ganarle a los criminales, no va a poder acabar con la violencia, no va a poder acabar con la inseguridad, no va a poder acabar con la pobreza. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Un liderazgo que se ponga encima, que busque conciliar, que busque tener capacidades de convocar a todos y decirles, oigan, cabrón, esto lo vamos a hacer juntos. Yo creo que es eso el momento que hay, y ahí está la gran diferenciación con nosotros. Siempre lo he dicho, que el presidente de la República, a quien gane, debe tomar a los mejores de Morena, a los mejores del PAN, a los mejores del PRD o de este grupo, de los independientes que formen parte para, de alguna manera, pues, se arregle este país. Yo lo creo. Dejemos de pensar por nosotros y ahora sí por intereses propios, ¿no? Yo creo, sí, y esa es la bronca, ¿no? Los liderazgos viejos, y que son los que yo ubico en los partidos políticos, pues, les gusta andar separando, partiendo. Ah, todos, nadie sirve, ¿no? Todos son puro lodo, solamente yo, pues, eso no te funciona, cabrón. Llegas con 18%, 15% de apoyo, ¿cómo vas a confrontar a los criminales organizados? ¿Cómo? ¿No? Si lo que estás primero es diciendo, ustedes no sirven, y luego viene la intermedia y otra vez el pleito, y luego viene la asociación, eso no nos está funcionando. Yo, el principal problema que tiene la gente es, ¿cómo me arreglan el tema de seguridad? ¿Cómo me arreglan el tema de salud? ¿Cómo me arreglan el tema de que mi salario pueda ser mejor? Pues, eso requiere un gran proyecto de país, en el cual tienes que meter a todos a decir, a ver, cabrón, ¿cómo nos beneficiamos políticamente? Porque ese es el debate en el Congreso. ¿Qué te sirve a ti, PRI? ¿Qué te sirve a ti, Morena? ¿Qué te sirve a ti, PAN? Para que el gobierno haga la chamba que le toca, que es resolverle los problemas a la gente. No es cómo nos beneficiamos como personas o como grupos, es cómo, como actores políticos representando la sociedad, vamos a generar beneficio a esa sociedad en su conjunto. Entonces, eso es lo más importante en esta elección, y nadie lo está viendo. Por eso, como candidato independiente, hay que ponerlo sobre la mesa y usted puede permitir ganar. Y otra cosa importante, hermano, es checa esto. El 30%, el 40% de la población de este país son menores de 30 años. Y si hay desempleo ahora, imagínate, esa cantidad de millones de jóvenes, ¿dónde van a trabajar si no hay empleo? Sí, bueno, y tú les tienes que dar alternativas, les tienes que definir. A ver, vamos por una economía del conocimiento. Vamos por una economía en la que la persona, el hombre, la mujer valgan, valgan por su capacidad de innovación, por su capacidad de emprendimiento, por su capacidad de agregarle valor a la economía. Bueno, eso es un reto como tal, cómo manejamos nuestro sistema educativo, cómo lo involucramos en la parte de capacitación con el sector empresarial, con la micro, con la pequeña, con la mediana empresa, cómo lo conectamos a través de la tecnología. Ese es un reto en el cual México puede salirse de la media tabla en la que está y convertirse en un país que genere prosperidad y donde pasemos de escasos 9 mil dólares que hoy tenemos a duplicarlos, a triplicarlos en los próximos 10 años. Ahí es a donde está la convocatoria de ahora. Por eso es tan importante que esos chavos, en lugar de que les dé hueva a la política, sientan que salir a votar, salir a participar, se le va a decir, yo le apuesto al candidato que quieran, incluso, aquí estoy definiendo el futuro de mi país, el futuro del país en el que voy a participar. Si a esa gente la sacamos a votar, pero además de todo, se siente parte de un proyecto porque lo está construyendo, vamos a ser chuzas. Exactamente, yo digo, hay que votar, señoras y señores, todos, todos hay que votar, de verdad, por el partido que quieran, pero hay que votar. Armando, te deseamos mucha suerte. El contrario, muchas gracias. Es el primero que ha venido tres veces. No, pues feliz, caro, feliz. Y te deseamos mucha suerte. Estaremos. Ok. Vamos a estar batallando. Armando Ríos, Peter. Gracias. Ya eres el candidato, bueno, eres el de los independientes, porque me dices que todavía te vas a... Hay que registrar, que el INE nos dé la validación final, pero contentos, emocionados y además de todo, realmente involucrados en que vamos a estar en la boleta y que vamos a salir a ganar. Imagínense ustedes, Armando Ríos, Peter, con la banda presidencial, aquí se lo imaginan. Y haciéndola así. Vamos. Ahí está, caro. Gracias.